Hoy nos encontramos con la señora Beatriz Rintá, que es del colegio Puente Amarillo. Beatriz, cuéntanos un poquito más sobre el proyecto de Colegios Amigos del Turismo. Este proyecto, Colegios Amigos del Turismo, es el pretexto perfecto para hacer currículo en ese potencial que tiene nuestro departamento, el turismo. ¿Sobre qué hacemos turismo? Sobre la riqueza de biodiversidad que tiene en flora y en fauna, en paisajes, en patrimonio. Todo esto se ha vuelto tema del currículo para que los estudiantes desde el grado 0 hasta 11 desarrollen las competencias propias, liderazgo, autonomía, competencia comunicativa, conocimiento de la región y se empoderen de lo que a futuro puede ser parte de su proyecto de vida. Bueno Beatriz, pues muchísimas gracias. Beatriz tiene un colegio que se llama Puente Amarillo y es un colegio maravilloso que está lleno de arte y de muchas enseñanzas. Gracias. 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 Gracias.